Esta reacción química te hará explotar la cabeza. En este vaso voy a mezclar dos líquidos incoloros y transparentes. No pasa nada, ¿verdad? Pero tras unos segundos... Parece magia, pero la reacción se conoce como el reloj de yodo. En uno de los líquidos hay almidón y agua oxigenada. En el otro dos sales, yoduro y tisulfato de potasio. Aunque no lo parezca, al mezclar los dos líquidos comienza una reacción química entre el yoduro, el tisulfato y el agua oxigenada. Pero esta reacción es invisible a nuestros ojos. Al cabo de un rato el tisulfato se agota y comienza la parte divertida. El yoduro se transforma en el ión triyoduro. El almidón disuelto reacciona entonces con este ión, produciendo una sustancia con color azulado, terminando así la reacción del reloj. Cambiando la cantidad de tisulfato disuelto, podemos modificar el tiempo que tarda nuestro reloj en activarse. ¿A qué mola?